Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Sí, sí, contento porque, bueno, habíamos jugado tres partidos acá en casa, ¿no? En forma oficial. La liguilla con Monterrey que habíamos empatado contra un equipo que, bueno, que era el mejor del año cuando llegamos al club. Después no había tocado empatar con Atlas y había perdido con Querétaro, ¿no? Entonces estábamos en deuda, sobre todo con la gente, ¿no? Y con nosotros también. Porque entendemos que la localidad es fundamental si querés lograr cosas importantes, ¿no? Creo que hoy el equipo ganó, que era lo principal, pero una forma que nos da tranquilidad y confianza de cara a lo que se viene porque creo que a través de juego pudimos lograr los tres puntos, ¿no? Y en forma merecida, frente a un muy buen equipo, como es Chivas, que por algo está en el lugar que estaba este año y el año anterior jugó la final. Así que contento y, bueno, y sobre todo las cosas también por toda la gente que hoy vino, apoyó al equipo y creo que eso es muy importante para todos, ¿no? Para los jugadores, para nosotros como cuerpo técnico, para los directivos, para todos los que somos Santos, creo que es muy importante y ojalá que nos podamos acercar a la gente, ¿no? De cara al futuro y todos juntos podamos empujar al equipo para lograr cosas importantes. Gracias. 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 ¿Puedes preguntarle qué tan importante es en este momento la media que ha hecho el Santos se siente con el jugador y con el partimiento de San Francisco? Sí, yo lo dije en el partido anterior, que el equipo, nosotros le habíamos visto una mejoría, incluso si analizamos el partido con Orlando, estábamos muy cerca de lograr el tercero cuando ellos no ganan, pero claro, y es entendible también, muchas veces se evalúa el resultado y no el funcionamiento, cosa que lo hacemos nosotros en la interna, porque creemos que a partir del funcionamiento es que vamos a tener mayores posibilidades de lograr los resultados. Hoy, a través del funcionamiento, que se repiten cosas buenas, yo creo que con mayor constancia, cosa que decíamos que nos faltaba para ser un mejor equipo, hoy creo que fuimos más constantes en el juego, logramos el resultado merecido, que corta una racha negativa nuestra como cuerpo técnico en casa, y también una racha negativa del club que hace unos cuantos años, yo creo que una estadística de unos cuantos partidos que no se le ganaba al rival, no a Chivas, y también se corta eso, que es muy bueno, y ni hablar que nos motiva de cara a lo que viene y a seguir trabajando, porque creo que hay para seguir mejorando. Medio campo creo que se está consolidando a través de la automatización de jugadores que están mejor desde el punto de vista físico, y que el equipo como todo va madurando, va madurando, y tenemos que seguir, porque creo que tenemos todavía para seguir mejorando y no nos quedamos con esto. Buenas noches, Jorge Rodríguez, consultor. Quería preguntarle, ¿qué identificó en el Guadalajara, sobre todo para el plan que tuvo, sobre todo en organización defensiva, presionando ahí, presionando alto, normalmente también un poco en línea del campeonato también? ¿Qué es lo importante, fue ese doble pivote también de Adam Cervantes y de Pedro Aquino para crear esta referencia, sobre todo con Beltrán y Gutiérrez al inicio del primer tiempo, que nos pudiera compartir, si es que se puede, eso que identificó en el Guadalajara y luego la ejecución de su equipo para estar muy correcto, sobre todo en organización defensiva. Sí, o sea, hablar del rival no voy a hablar, si hablo del rival voy a hablar de muchas virtudes que tienen, después hay cosas que nosotros manejamos en la interna, que quedan en la interna, yo creo que el equipo, como lo dijimos siempre, no es hoy, sino cuando ya los resultados no acompañaban, va creciendo, una cuestión obvia, porque hay jugadores que llegaron, que se están poniendo en su mejor forma, jugadores importantes, porque también hay un conocimiento mayor, porque también se van generando vínculos y eso es muy importante también, para generar un grupo con compromiso, con solidario, no es venir y decirle que hay que dejar todo, no es con palabras, sino con las vivencias, con el día a día que se va construyendo también esa parte, y creo que hoy sentimos que estamos en el camino correcto, tenemos, como dije, seguir, porque hay mucho por recorrer, pero creo que dimos un paso importante, es poder ganar, eso da confianza, y de la forma, como dije también en la primera pregunta, creo que nos da tranquilidad, y a mirar lo que viene, ya estamos pendientes, pensando en el próximo partido que tenemos el miércoles, contra el último campeón, que es un muy buen equipo, y Juan Bruneta ve a Chivas como una prueba de fuego, en la apertura 2023, objetivo, ganar ante Chivas, Santos Laguna está por enfrentarse ante el rebaño, actual líder de la clasificación, que además marcha invicto, y aunque el midocampista Juan Bruneta, aceptó que será un rival complicado, también confía en que los guerreros, buscarían a toda costa quedarse con los 3 puntos en casa, la expectativa es ganar, aparte que jugamos en casa, tenemos una cuenta pendiente, de mejorar del local, es una linda prueba para salir adelante en casa, porque de visitante dentro de todo, nos fue bien en el torneo, hemos sumado siempre, así que la deuda está, en tratar de sumar de a 3, ahora en casa, para así, ya poder acercarnos, a la parte en que queremos estar, dijo en entrevista para Record, si bien, los albiverdes, han registrado algunos altibajos, Bruneta dejó en claro, que lo importante de este compromiso, será sumar puntos, ya que esto podría reforzar, la confianza que tienen, y darles un impulso, para poder aspirar, a estar entre los primeros puestos, de la clasificación, el objetivo es Chivas, no pensamos más allá, de cada partido, no me voy a poner, a decir queremos estar terceros, cuartos, primeros, porque no lo vemos de esa manera, el objetivo, ahora, es jugar contra Chivas, ganarlo, y si no se puede, siempre sumar, que es lo que nos va a dar confianza, para ir acercándonos, a la parte de arriba, que es donde queremos estar, explicó, y esta apertura 2023, representa, a una nueva oportunidad, para que los de Torreón, consigan mostrar, una versión más óptima, que les haga volver, al protagonismo, de la competencia, tal y como lo era, hace algunos semestres, Harold Preciado, deseoso, de arrebatarle, el protagonismo a Chivas, Harold Preciado, confía, en que Santos Laguna, ofrecerá, un buen partido, este sábado, ante Chivas, donde el objetivo, es sumar su primera victoria, como local, en este torneo, apertura 2023, el atacante colombiano, no duda, que con el respaldo, de la afición Santista, el equipo, sacará adelante, este compromiso, de la fecha 6, donde buscará, seguir aportando goles, y contribuir, a lograr, un resultado favorable, a la causa, albiverde, el actual líder, de goleo individual, en el torneo, apertura 2023, se muestra muy optimista, y quiere mantener, esa relación, en el arco rival, estoy muy contento, la realidad, es que me motiva, estar entre los primeros lugares, de la tabla de goleadores, espero seguir trabajando, muy bien, para seguir ahí, y a su vez, aportarle goles al equipo, sabe, a qué rival, se enfrentarán, en este sábado, en la corona, a un equipo, que está, en un buen momento, como lo es Chivas, pero nosotros, en casa, tenemos que quitarle, ese protagonismo, hacer nuestro trabajo, y de esta manera, conseguir los tres puntos, de las expectativas, frente al rebaño, mencionó, que va a ser muy importante, quitarle la pelota, porque es, un equipo que juega muy bien, así que las opciones, que tenga Santos, deben tratar de concretarlas, finalizó, y bueno, hemos llegado, al final de las noticias, de hoy, no olvides comentar, ahí abajo, qué te parecieron, da like, suscríbete al canal, y activa la campanita, para así, traerte siempre más, y mejor información, hasta la próxima.